Bueno, la verdad que desde el principio conectamos muy bien, ya lo dije el día que llegué, que bueno, también conociendo a gente en el vestuario era mucho más fácil la adaptación y demás y bueno, la verdad que después del año nada más terminar, pues bueno, el club se puso en contacto y tampoco había que calar mucho más, la verdad que ese tipo de cosas pues fueron muy fáciles y encantado de estar aquí. Bueno, lo que quiero es que el tema colectivo nos vaya bien, lo primero tiene que ser eso, yo creo que el que no reme en esa dirección no puede estar aquí con nosotros, yo creo que el año pasado fue un espejo de lo que debe ser este año, tenemos que estar todos unidos y luego hoy el que pueda ayudar desde dentro, desde dentro y el desde fuera, desde fuera, pero bueno, lo que te digo, que todos juntos podamos remar desde la unidad para conseguir el objetivo. Sí, bueno, todos los que vengan y los que estamos pues a luchar por un puesto, ¿no? Creo que de eso se va a beneficiar el grupo, que es lo importante y bueno, esperemos con ganas que empiece la liga, ¿no? Si me veo en inferioridad me voy a casa ya, hombre, cómo me voy a ver inferioridad, estamos para pelear todos por un puesto, yo creo que aquí nadie es ni superior ni inferior, yo creo que todos somos muy parejos, pero tanto la portería como el jugador de campo, ¿no? Yo creo que todos partimos con la misma ilusión y con las mismas ganas. Hombre, yo veo un equipo que va a ser un equipo compacto, ¿no? No sé, habrá días que nos tocará defender más que otros, pero bueno, por lo primero que hemos visto, pues también vamos a seguir teniendo buen trato de balón, así que bueno es lo que te digo, ¿no? También la liga nos irá diciendo, ¿no? Igual muchas veces queremos jugar al ataque y la situación no lo permite, ¿no? Pero yo creo que se va a ver un Huesca que también le va a gustar tener el balón. A ver, sí, lo que yo creo que pensamos todos, ¿no? Que al final daba igual donde nos tocase, ¿no? O sea, damos los rivales que hay en primera, lo que nos podía tocar, así que bueno, yo creo que tres partidos fuera de casa, complicado, si de por sí es complicado puntuar en casa, pues fuera también va a ser lo más, pero bueno, yo creo que con ilusión y con el grupo y con el trabajo que estamos haciendo, con la gente nueva que ha venido, que se está acoplando muy bien, yo creo que entre todos, pues tenemos que sacar las cosas hacia adelante. Muy bien, todo muy fácil, ¿no? Yo creo que todo el mundo que, como me pasó a mí ya muy cuando vinimos año pasado, ¿no? Yo creo que el vestuario, tanto el vestuario, el club como la ciudad, son atípicos y te lo hacen todo mucho más sencillo, ¿no? Mucha cercanía, mucha facilidad y yo creo que eso también es en beneficio del grupo. ¿Y Leo? Pues Leo muy cercano, yo creo que es una persona que sabe cómo funciona esto, que él ha estado dentro de muchos años, ha estado al máximo nivel, sabe cómo funciona lo que te decía y yo creo que el trato con el futbolista es muy, muy, muy cercano, yo creo que tiene las ideas claras, está intentando transmitirnos a nosotros y yo creo que va a ir muy bien con él. Yo creo que, bueno, él nos comprende un poco mejor, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre haber estado entre los tres palos yo creo que, bueno, tiene un concepto también diferente, ¿no? Yo creo que cuando fallas o cuando aciertas también es lo que es diferente y, bueno, con nosotros también mucha comunicación, ¿no?